Cuéntanos, Lino, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo arte rupestre. Así hacemos un homenaje a nuestros ancestros desde hace miles y millones de años cuando pintaban en cuevas enormes y hacían sus minotitos. Pues algo similar estoy haciendo acá, es únicamente que yo estoy poniendo mi nombre. Black, que es en inglés y sin calín. Mi perna cerrada, el niño. Lo que le enseñó a Hugo. ¡Eh! Ya estoy en Piedra Cuachi. Tomamos, me da miedo. Un ratito de sol. ¡Qué frío! ¡Bua!